En este momento, como podemos apreciar, son las 8 de la mañana aquí en Río Bamba. Se supone que ha botado, no se sabe si erupcionó, pero ha botado demasiada ceniza el volcán Sangay y estamos completamente, no tanta oscuridad, pero sí bien oscuro por cuanto ya son las 8 de la mañana y como ustedes ven, el cielo está completamente nublado, sumamente nublado y son las 8 de la mañana. No se sabe, yo al menos pienso que la ceniza está todavía, como ustedes pueden apreciar, está en el cielo, en el aire, en el ambiente. Yo pienso que, y por las aguas que está de momento lloviendo, a lo mejor no se siente mucho la caída de la ceniza, pero en el transcurso del día no sé qué pasará, la ceniza estará amontonada en las calles. Sí, en este momento me doy cuenta que me cae en el cuerpo, está lloviendo con ceniza, está terrible, ya en el cuerpo me está cayendo toda la ceniza, está demasiado terrible. Yo me mancho de ceniza, como pueden ver, vean la ceniza, está terrible cayendo la ceniza, yo pensé. Pero la ropa, Hugo, esas ropas eran de cogeria. Pero bueno, está terrible, está lloviendo con ceniza, ceniza cae por montones la ceniza, y este rato me cayó en el cuerpo, me doy cuenta que es puro, si yo pensé que era solo agua, pero está cayendo con ceniza. El momento que se seque va a ser terrible la levantada de ceniza. Eso es lo que les puedo conversar, familia, este momento a las 8 de la mañana, pero sigue nublado, la ceniza sigue cayendo con agua. Va a ser terrible el momento que se seque, va a ser como la vez anterior que cayó aquí en Río Bamba, cuando no erupcionó, simplemente botosos como fogonazos del volcán Tungurago. Así que hermanos, les conozco esta realidad, yo también recién me despierto, pensé que era todavía a las 5 o 6 de la mañana, por eso que no me quería levantar, pero este momento son 8 de la mañana y unos minutos más. Cualquier cosa estaremos informando hermanos.